Música Me quedaron tus besos Me quedó tu cintura Me quedó tu mirada Me quedó tu locura Me quedaron tus besos Me quedó la mañana Me quedaron tus nalgas en la mente Y tu aroma en mi cama En mi cama Se me quedaron tus fotos en la galería Recordando esos momentos en que fuiste mía Sigue provocándome cinco veces al día Como la primera vez que te lo hacía Este día se ve rico y lo disfruto Pero creo que se pasó y es como mucho pa' mí Querer tenerte siempre aquí Estoy obsesionado solo por beber de ti Estoy buscando todos los tickets de avión Para estar más cerca de tu habitación Porque la mía se ha vuelto tan fría En sala de frozen creo que es familia mía Te busco por la mañana Pero estás lejos Quedo con ganas Siento que tu olor me llama Como un imán hacia tu cama Me quedaron tus besos Me quedó tu cintura Me quedó tu mirada Me quedó tu locura Me quedaron tus besos Me quedó la mañana Me quedaron tus nalgas en la mente Y tu aroma en mi cama En mi cama Y tu aroma en mi cama Siempre que tú me llamas Enciende mi alma en llamas Y comienza mi drama De que no estás conmigo Y otro duerme contigo Y el cielo mi testigo De que no tengo abrigo Y tu aroma en mi cama Siempre que tú me llamas Enciende mi alma en llamas Y comienza mi drama De que no estás conmigo Y otro duerme contigo Y el cielo mi testigo De que no tengo nada Y solo Me quedaron tus besos Me quedó tu cintura Me quedó tu mirada Me quedó tu locura Me quedaron tus besos Me quedó la mañana Me quedaron tus nalgas en la mente Y tu aroma en mi cama En mi cama Si me quedaron tus nalgas en la mente 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 Gracias por ver el video.